Bienvenidos a Criptoanálisis, hoy es viernes, el mejor día de la semana ya está aquí. Bueno, en este vídeo vamos a hablar de varias cosas, una vez más un vídeo cargado de mucha, mucha información. Primero, muy rápido, vamos a ver, hoy teníamos cierre de opciones en Bitcoin, un cierre importante. Ya han cerrado, ya han cerrado esas opciones, cerraban a las 8 de la mañana UTC, 10 de la mañana hora de España. Y bueno, ha cerrado sobre un nivel que a los alcistas les venía bien, los bajistas tenían que intentar cerrar el precio por debajo de los 23 mil dólares y no ha sido así. Y también muy probablemente, gracias a este cierre de opciones, hemos estado viendo esa presión bajista durante estos dos últimos días. Lo veremos rápido, haré en análisis de Bitcoin. Les quiero poner en el radar también otro gráfico, gráfico que hemos visto en vídeos ya hace tiempo y hace días o hace semanas. No había, no hablaba sobre este gráfico y se los quiero poner en el radar, porque es un gráfico que tiene que ver con las altcoins, con las criptomonedas, exceptuando a Bitcoin. Y está en un nivel muy interesante ahora mismo, que si repite movimientos que ya vimos anteriormente con un fractal que les voy a mostrar y comparar, que lo comenté también en su tiempo, si viéramos esos movimientos, pues eso sería una muy buena indicación para lo que es el precio de Bitcoin también. Y si viéramos esos movimientos, podríamos ver a Bitcoin finalmente rompiendo esos 25 mil dólares que es la zona de macro resistencia que tenemos ahora. También hablaremos sobre los cortos y por qué. Mirad, a mí los cortos ahora me tienen un poco loco, la verdad. No sé qué pensar con respecto a los cortos. Y a ver, les voy a explicar lo que estoy viendo y por qué me tienen un poco loco. Y a ver si ustedes en sus comentarios me pueden ayudar un poco a entender lo que está pasando. ¿Por qué comento esto? Porque a pesar de que estemos viendo esa presión bajista, los cortos es que se siguen desplomando. Es que no ha habido como en movimientos anteriores, cuando teníamos esa presión bajista, que los cortos llegaron a un punto mínimo, empezaron a subir, empezaron a subir. Y eso era indicación de que el precio iba a seguir cayendo. Y así fue y así ha sido. Pero es que ahora, en la base en la que estaban, suben un poco, se desploman, vuelven a subir y se vuelven a desplomar. Y ustedes van a ver dónde están ahora mismo. Es que incluso están perdiendo o están rompiendo lo que son los mínimos de la base que había estado montando durante ya varios días. Y también vamos a hablar sobre otro dato que tenemos a las 14.30 hora. Esta española es el PCE, que es un índice que es importante, sobre todo para los mercados tradicionales. No necesariamente tiene que afectar directamente a Bitcoin. Pero es un dato que a lo mejor muchos inversores en los mercados tradicionales están esperando. Y puede que haya volatilidad antes de las 14.30, entre las 2 de la tarde, las 3, 3 y media de la tarde. Y al final, con la correlación que tenemos o que Bitcoin tiene con los mercados tradicionales y con el S&P 500, pues puede afectar también a lo que es el precio de Bitcoin. Y otra cosa también que les quiero comentar ahora antes de que se me olvide. Si Bitcoin, ojalá que les comento, si Bitcoin finalmente de aquí al final de este día no ha sido capaz de romper esos 23.500, 23.300. Yo personalmente pienso que podamos ver un movimiento al alza, porque hoy cierran los futuros. Cierra el dólar, cierran los futuros del S&P 500, cierran los mercados tradicionales a las 8, no, 9, 10 de la noche creo que cierran. Y anteriormente, cuando hemos visto este cierre, Bitcoin después ha tenido movimientos al alza. Con lo que, por eso es tan importante que Bitcoin mantenga esos 23.300, 23.500. Así que bueno gente, no me enrollo más. Gracias, muchas gracias por todos los likes. Y a ver si a este no les importa, le dan un like, un me gusta, me gusta. A ver si volvemos a llegar a los mil likes. Comenten. Y si tú, tú, todavía no estás suscrito, te pido el favor de que te suscribas. Y actives la campanita de las notificaciones. Bueno, vamos allá. Y gente, antes de ir con todo lo que les quiero contar. Si quieren conseguir 10 euros gratis, retirables, prácticamente sin riesgo ninguno. Vean este vídeo, ahí les enseño cómo hacerlo. Por ejemplo, tienen el link de este vídeo, lo van a tener en los comentarios del vídeo para que al finalizar de este vídeo lo vean y aprovechen la oportunidad de recibir esos 10 dólares totalmente gratis. Bueno gente, vamos a empezar por aquí. Mirar, esta mañana, como ya lo he comentado, teníamos cierre de opciones. Los bajistas de Bitcoin intentaban fijar el precio por debajo de los 23.000 dólares. Cosa que no ha sido así. El 24 de febrero vencían 1.900 millones en opciones de Bitcoin. ¿Cuáles eran los escenarios para este cierre? Si cerraba entre el 22.500 y 23.000 dólares, 12.500 opciones de compra frente a 10.700 opciones de venta. E incluso cerrando dentro de este nivel, el resultado favorecía a los instrumentos alcistas. Bitcoin ha cerrado entre los 23.000 y los 24.000 dólares. Lo que 16.200 opciones de compra frente a 7.600 opciones de venta. Y el resultado neto favorecía a los instrumentos alcistas en 200 millones de dólares. Y bueno, esto no se ha dado, con lo que al final hemos visto que los bajistas no han podido llevarse el precio por debajo de los 23.000 dólares. Y esta también puede ser una razón por la que hemos estado viendo esta presión bajista durante toda esta semana. A nivel semanal, sería importante que el domingo esta vela semanal siguiera cerrando por encima de esos 23.300, 23.500. Y bueno, como ustedes pueden ver, seguimos dentro de esta macro resistencia media de las últimas 200 sesiones, media de las últimas 50 sesiones a nivel semanal, máximos anteriores. Por eso no va a ser fácil que Bitcoin finalmente termine de romper esta resistencia y es normal que veamos retrocesos. Y vuelvo y lo repito, rompimiento de estos niveles, podríamos ver un movimiento al alza fuerte, rápido, ya que cuando un activo rompe una zona de soporte o de resistencia fuerte e importante, los movimientos suelen ser bruscos. A nivel diario, ¿qué no tenemos que ver? ¿Qué no tenemos que ver para confirmar continuación del movimiento a la baja? Pues mirad, algo tal como lo que vimos aquí en agosto del 2022. Bitcoin va a testear esa zona de los 25 y tiene estos días rojos, empieza a caer muy lentamente, como lo hemos visto en esta zona de aquí. Pero lo que confirmó la continuación de la caída fue precisamente mirar esta vela diaria, como finalmente rompe esa media en las últimas 21 sesiones a nivel diario. Y eso confirmó. Anterior zona de soporte, nueva resistencia, continuación de la caída. Por eso ahora mismo este mínimo anterior, la zona de los 23.300, que también tenemos esta media de 21 a nivel diario. Por ese nivel es importante que Bitcoin siga manteniendo rompimiento de este mínimo, rompimiento de esta media, confirmación de la continuación del movimiento a la baja. Y aquí también lo pueden ver ustedes como Bitcoin viene a testear esta media, soporte y finalmente cuando la rompe vemos un movimiento a la baja. Este es el nivel que tenemos que vigilar ahora mismo. Viendo en un marco temporal más pequeño, gráfico de una hora, ahora mismo mirar el cortísimo, cortísimo plazo, Bitcoin está metido aquí en esta especie de triángulo. Con lo que el rompimiento del nivel por la parte inferior de este triángulo, testeo a la zona de los 23.500 e incluso podría testear una vez más los 23.300. Y rompimiento por la parte superior, finalmente podríamos ver a Bitcoin testeando la zona una vez más de los 24.100 dólares. Y el rompimiento de estos máximos anteriores, que una vez más vaya a testear estos máximos anteriores. Yo ahora mismo, gente, y les soy sincero, y esto es normal, muchas veces los mercados lo tienen más claro y en otros momentos no lo tienes tan claro. Yo ahora mismo no tengo ni idea qué es lo que quiere hacer el precio. Muy poca volatilidad estas últimas horas. Algo positivo, algo positivo es que en estas caídas que hemos tenido anteriormente, Bitcoin ni siquiera ha ido a testear este mínimo anterior. Es más, este mínimo de aquí, incluso teniendo esta caída fuerte, se ha quedado un poco por encima del mínimo anterior. Y suele ser una indicación de que podríamos finalmente ver un rebote. Cortos de Bitcoin, a esto es a lo que me refería al principio de este vídeo. Mirar, anteriormente cuando teníamos esos movimientos a la baja agresivos, Bitcoin montaba una zona, o los cortos de Bitcoin montaban una zona, una base, subían, caían, y cuando empezaban a subir, empezaban a subir, ¿lo ven? Y veíamos esas grandes caídas que hemos tenido. Aquí igual también cae, empieza a rebotar, empieza a subir, y no para la subida, los cortos, y vemos caídas. Aquí igual caen, y mirar cómo rebotan rápidamente. Y esta subida de aquí fue justo la subida que coincidió con la caída de FTX, con este nivel que nos llevó a los mínimos de los 16.000, 15.500, 16.000 dólares. Este movimiento de aquí coincidió justo con este movimiento agresivo al alza en los cortos. Pero desde que Bitcoin ha marcado ese mínimo, los cortos se han desplomado, se han desplomado. Esto es uno de los desplomes más grandes que hemos tenido desde hace mucho, mucho tiempo. La última vez que tomó un desplome de los cortos de esta manera fue en julio del 2021. Y ese desplome coincidió con este rebote que llevó a Bitcoin a marcar máximos históricos. Y ustedes ven que aquí en esta zona empezó a marcar una base, empezó a marcar una base. Hemos tenido movimientos al alza en los cortos, pero en cuanto suben, mirar cómo se han desplomado. Ayer también intentaron subir los cortos y una vez más el día de hoy mirar cómo se han desplomado esos cortos. Y ahora mismo incluso rompiendo los mínimos anteriores, rompiendo esta base que había montado durante todos estos días. Con lo que yo vuelvo y lo repito y lo comentaba también en el vídeo de ayer. Mientras yo siga viendo que los cortos se siguen desplomando y siguen cayendo, yo personalmente no me espero grandes caídas en el precio de Bitcoin. Ahora mirar este gráfico. Este gráfico es la capitalización total del mercado cripto excluyendo a Bitcoin. ¿Quieres poner este gráfico? Lo único que tienes que hacer es escribir total 2 y te va a aparecer. Ya comenté y en un vídeo anterior comparé este movimiento de aquí con este movimiento de aquí. Teníamos un movimiento a la baja mercado bajista. Aquí hemos tenido ese mercado bajista. Aquí nos marca este mínimo como la capitalización del mercado cripto marca este mínimo aquí en junio del 2022. Luego tenemos un rebote como lo hemos visto en este movimiento de aquí. Sería nuestro máximo número 1. Luego tenemos un retroceso que no va a testear el mínimo anterior. Justo justo como lo vimos en este movimiento de aquí. Rebota nos marca el máximo número 2. Como lo hemos visto en esta zona de aquí vuelve a testear. Vuelve a haber una caída y vuelve a testear los mínimos anteriores. Nos marca un doble suelo y a partir de ahí iniciamos un movimiento al alza. Tal cual lo hemos visto en esta zona de aquí. Ustedes ven que también después de que nos marca este máximo número 2 tenemos esta caída. Va a testear el mínimo anterior. No lo rompe. No lo pierde. Marca un doble suelo. Incluso podríamos decir que marca un triple suelo y a partir de ahí ha rebotado tal cual como lo vimos en este movimiento de aquí. Y algo también muy interesante y lo comentaba que era muy significativo que el mercado cripto a nivel general no hubiera roto el mínimo de julio. Cosa que Bitcoin sí hizo. Como tampoco lo hizo Ethereum. Ethereum ni siquiera fue a testear sus mínimos anteriores. O como por ejemplo BNB que tampoco fue a testear sus mínimos anteriores y mucho menos los perdió. Cosa que Bitcoin sí hizo. Con lo que eso en sí fue una indicación bastante importante. Y a partir de ahí ustedes ven que el mercado cripto ha rebotado y Bitcoin también ha rebotado justo desde los mínimos anteriores. ¿Y qué les quiero comentar con respecto a este gráfico y el nivel a estar atentos que les quiero poner en el radar? Mirad como aquí en este movimiento empezamos a tener un movimiento al alza. ¿Y a dónde va a testear en este primer rebote? Viene a testear estos máximos anteriores. Entonces testea fuerte resistencia y estuvimos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, unas siete semanas. Siete semanas antes de que finalmente el mercado cripto rompiera ese máximo anterior. Rompimiento de este máximo. ¿Cuál era el próximo target? Ir a testear el máximo número uno anterior. ¿Lo ven? Rompe el máximo dos y va a testear el máximo uno y finalmente rompe ese máximo e iniciamos. Y ahí es cuando el mercado cripto en general explotó. Y ahora mismo justo en este rebote estamos viendo cosas muy similares. Aquí ha ido a testear estos máximos anteriores. Resistencia muy fuerte. Ya llevamos unas cuantas semanas también testeando ese nivel con lo que si finalmente el mercado cripto rompe estos máximos anteriores, el próximo nivel a testear sería el máximo número uno. Y eso podría ser una señal también de que Bitcoin finalmente va a romper los 25 mil dólares. Con lo que atentos a este gráfico y atentos a ver si finalmente es capaz de romper este máximo anterior. Y ya para terminar, este es el dato que hay que estar pendiente a las 14.30. Precios del gasto en consumo personal subyacente mensual de enero y el subyacente anual de enero. ¿Esto por qué hay que tenerlo en cuenta? Pues mirar, ¿qué es esto? Para aquellos que no sepan qué es este índice. El índice del precio del consumo personal básico mide los cambios en el precio de bienes y servicios comprados por los consumidores con el propósito de consumo excluidos los alimentos y la energía. Mide los cambios de los precios desde la perspectiva del consumidor. Se trata de una forma de medir los cambios en las tendencias de compra y de la inflación en los Estados Unidos. Una mayor lectura de la esperada debe ser tomada como positiva alcista para el dólar. Mientras que una lectura inferior a lo previsto deben ser tomadas como negativas bajistas para el dólar. Con lo que ustedes saben que mientras el dólar suba complicado ver a Bitcoin en los mercados tradicionales subir y por eso este dato hay que tenerlo en cuenta. Ya que si la lectura que tengamos aquí es inferior eso es bajista para el dólar y si es mayor es alcista para el dólar. Ahora mismo el dato previsto es de un 0,4% con lo que sería interesante que por lo menos o fuera igual o inferior. El del mes anterior fue de un 0,3% y en el subyacente anual el del mes anterior fue de 1,4% y el esperado el día de hoy es 1,3%. Y ustedes pueden ver aquí como este índice creció muchísimo más de lo esperado y hemos visto grandes caídas mientras que desde octubre que fue cuando el S&P marcó ese mínimo antes de esta subida que hemos tenido desde octubre. Mirar como iba y fue cayendo de un 0,5 a un 0,3 a un 0,2 de un 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 con lo que no ha subido no ha subido con respecto a los datos anteriores. Con lo que por eso vuelvo y lo comento aquí sería importante que por lo menos fuera de un 0,4 y mejor que mejor si fuera inferior. Bueno gente es todo por hoy un vídeo cargadito de información para cerrar la semana de todos modos les comento esta tarde estaré posteando un vídeo con respecto a los NFT de Bitcoin así que estén atentos. Bueno gente les deseo un feliz fin de semana, pásenselo bien, a descansar, a disfrutar del fin de la familia y si les ha gustado esta información les agradecería un like, un me gusta, me gusta, comenten ustedes que piensan, suscríbanse. Entonces tú si todavía no estás suscrito considera suscribirte y darle a la campanita de notificaciones y si no es mucho pedir por favor darle a compartir. Gracias. Hasta luego. 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 Hasta luego.